...empezando a vivir y ella tiene su camino y yo el mío, pero espérate porque trae en la sangre... Alejandra Guzmán. Pues trae lo suyo, trae lo suyo, tiene oído absoluto que eso es un don, pero ojalá y sea mucho mejor que yo. ¿Cuándo nos vas a ir a la chica? ¡Pronto, pronto! ¿Tienes ganas? Sí, claro, claro. Yo creo que tengo un buen recuerdo de ahí, de la Quinta Vergara. ¿Tú eres chico? ¿Por qué son 50 años? ¡Cincuenta! Yo estoy como hace cinco. Chavita, chavita, pero voy a volver. Amenazo con volver. ¿Vas a volver? Sí. Buenísimo, y por último quiero que te despedidas, por favor, de la gente de mí y de la gente de Chile. Chile, los quiero. Mi matinal se llama Juntos y el matinal. Matinal de 13, soy Alejandra Guzmán y estamos aquí juntos. No se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.